El equipo de Rugby Seminario cayó por 32 a 12 frente al Fénix en un partido más disputado de lo que el marcador final indica. Los rojillos pagaron caro sus errores defensivos y acabaron cayendo derrotados, pudiendo salvar en los últimos minutos el Aberach en particular con su rival, al que habían derrotado por 41 a 14 en campo turiasonense. Con esta derrota se aprieta la lucha por el playoff y los rojillos tendrán que cosechar al menos tres victorias en los cuatro últimos partidos para asegurarse su puesto en las eliminatorias por el título. Por su parte el equipo femenino cayó por 51 a 20 en un partido en el que compitió a un gran nivel y en el que solo el cansancio en los minutos finales hizo crecer el marcador para el Fénix que tuvo que emplearse a fondo para derrotar a las turiasonenses. Gracias.